Música Los pequeños ponen a otro lado Hay más animadas gigantes Música 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 Grandísimo ¿Cuál es la tienda? No, es por ejemplo Del piso José es del piso Hasta el piso de tu cuadro Es grande Es grande Me costó Que le costó 3600 años Es una mesa pura La tienda En un papel Más Si se hace La tienda Se hace Ya me天 La tienda Que te da Que no El piso Esto no es un camello, es un camello. ¡Suscríbete al canal!